Estamos iniciando una forestación en la zona de Apolinario, Sarabia. Un proyecto, la verdad, muy interesante, porque Amalgama es una inversión que se hizo en conjunto entre nación y provincia con el vivero forestal de Orán, y hoy estamos viendo que ese vivero está dando frutos, en este caso con algarrobos que se están plantando en este campo de Apolinario, Sarabia. En una primera instancia son 30 hectáreas que se están implantando, empezando a implantar en el día de hoy. La verdad que para nosotros es un día histórico, estamos muy contentos, porque algo que veníamos promulgando mucho de nuestra Cámara, que es que se integren dos actividades, tanto la forestación o la foresta industria y la ganadería. Se está cumpliendo en este momento, lo vamos a poder ver en unos años. Vamos a volver acá y vamos a ver los frutos de lo que hoy estamos plantando. La realidad es que empezamos a pensar esto con mi hijo en el trabajo en conjunto con la gente del gobierno de Salta, que nos apoyó para que podamos empezar este emprendimiento. Hoy tenemos, podemos decir, la suerte y la alegría de que nos estén acompañando gente del gobierno, la secretaria de la producción de la provincia de Salta, viendo que este es un proyecto en serio, que queremos trabajar en serio, y por supuesto, pensando en el futuro, como estábamos charlando hace rato, darle a esta tierra la posibilidad de tener tres posibilidades distintas, tener pastura, tener madera y tener la ganadería.